doctores rosa y alfonso vives familia del informador estos 60 años de tarea del informador las páginas de estos 60 años se resumen en una sola página ha sido una página durante 60 años de defensa de la democracia y de las libertades desde la visión del magdalena de santa marta la visión de la región en un país de regiones donde los medios que interpretan a la ciudadanía más cercana como lo ha hecho el informador son aquellos que finalmente salvan la libertad de prensa los que comunican con mayor objetividad y los que mantienen la unidad de la nación los felicito de todo corazón